¡Suscríbete al canal! 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 ¡No llores, Mari! ¡No llores, Mari! ¡Dime! ¡No llores, Mari! 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 Muy bien bajas, esta es tu inspiración, y lo parta muy bien, para nuestra familia de carguajos, para un solo ojo sin el cielo, dice. Y cual, como esta, con la siente espetada, que es la tiga, con la use la competitor, y lo parta muy bien, para nuestra familia de carguajos, para nuestra familia de carguajos, para nuestra familia de carguajos, para nuestra familia, los granos, para nuestra familia. Si era tan mal, la vida te despedí, levantaría de callo a fuego. Si me hacía tan bien, la vida te despedí, y yo me voy despedí. Amiga, Cargomel. Gracias por ese cariño, nuestro camino de Cargomel. Con cinco campos. Bella. Con la super sensación del Perú. Como tiene que ser. Caridad es caridad. Si la casa se siente vacía, no se siente su calor, no se siente el consejo. Cuanto cariño, cuantos. Si la casa se siente vacía, no se siente su calor, no se siente el consejo. Cuanto cariño, cuantos. Ahora dice, ahora dice. ¡Eso! ¡Sian producciones! ¡Las traducciones! En tus mejores momentos. En tus mejores momentos. Con charrearias. ¡Reyno Correa! ¡Listo! ¡Ah, ya, ya! No, ¿sabe? Así es, Chacau. La última, la última dice por aquí. ¡Ya producciones! En tus mejores y en tus peores momentos. ¡Qué baro! Es que están grabando todo lo que no deben de grabar. ¡Ay, ay, ya! Por favor, no grabes lo prohibido. Por favor, Gustavo. Por favor, lleva a producciones también. Juan Para Martínez, la familia Ceballos, Alza Palo, Rubén, Fortunato, todos los hermanos. Una hora de calma. Gracias, amigos. Familia hermosa. Para Gilbert Arias. ¿Dónde está Gilbert Araña? Perdón, Gilbert Araña. ¿Dónde está la familia Arias? ¿Dónde está la familia Arias? Un abrazo para arriba, la familia Arias. Mario. ¿Dónde está mi Mario Correa? Te cuento. La familia Arias tiene su representante en el gobierno regional, que no está vicepresidente. Es familia, es familia. ¡Salud! La familia Arias. ¡Salucha, salucha! ¡Evicondo! ¡Roy y teo! ¡Aquí teo! ¡Ya! ¡Como tiene que ser! ¡Le cantamos! ¿Cómo dice? Saludo para Jordi, la necesitaria. Está viendo, llorando, llorando. ¡Colior! ¡Eu ar池, drummer y tú, brindan a casa quela. ¡Vai applause! ¡Ya! ¡Soy dice! ¡Sí! Me as caixas, en la paz, 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 en la paz. ¡Y así lo estamos. ¡Vai Archives! Ven, 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 ven. Te vas marchitando, te vas marchitando. Chavisita. ¡Hola, papá! Disfruta este momento maravilloso. Hoy estás en la tierra de tus países. Para Guamayo, mi corazón Tú no más sientes una culpa De todo lo que me ha pasado De todo lo que me ha pasado Si me da mejor el corazón Tú no más sientes una culpa De todo lo que me ha pasado De todo lo que me ha pasado Si me da mejor el corazón Esto dice, esto dice Hasta que me vio los pies Porque está en su corazón Tú no más sientes una culpa De todo lo que me ha pasado ¡Hola! Que llegó Londrina de Perú Y la super sensación de Perú Que pronto se niega su boda de plata Prepárense Y esto dice Cuántos recuerdos, poquita, tantos Recordar es volver a vivir Por eso, chicas, vamos a cantar como dicen ¿Cantamos? Vamos a cantar Tú pensaste que iba a llorar Por tu amor, por tu cariño Que van de menos que conmigo ¡Cantamos, chicas! Tú pensaste que iba a llorar Por tu amor, por tu cariño Que van de menos que conmigo Y de equipo que van a concentrar Puedo un importante es un misterio Sotra ocasión en esta pista Cualquiera da por un misterio ¡Hola! ¡Hola chicas! Mi profesor y mi historio Cualquiera da por un diccion ¡Sanducha! ¡Sanducha! ¡Sinca en la edición del Perú! ¡Sinca bonita confraternidad, Caruamayina! ¡Venga, hola, mina! ¡Y para nuestro cuarto árbol! ¿Cómo dicen las chicas? ¡Vamos, Sáquil! ¡Adiós! Si un día te preguntan quién desea Nunca a ti ya la conozco ¡Adiós! ¡Gracias! Si un día te preguntan quién desea Nunca a ti ya la conozco ¡Muy bonito! ¡Ven a cargas de fin, no te pillaste! ¡Ahora no te lo ves, gracias, sucio! ¡Ven a cargas de fin, no te pillaste! ¡Ahora no te lo ves, gracias, sucio! ¡Vamos, se corren! ¡Por aquí está el mar que me entregaron! ¡Sanducha, se lucha! ¡La familia Aras! ¡Arriba la familia Aras! ¡Chale! ¡Más hermosa! ¡Porque la luna es una sola! ¡Eso! ¡No me está volviendo, Diana! ¡Sanducha, se lucha! ¡Así, así, nosa la vida! ¡Nuestro ex, Aputa yay! ¡Vamos, dice las chicas! ¡Escúchame! ¡Ahora! ¡Y el latino y Ana! ¡Cantamos! ¡Ahora! ¡Toto el mundo se admiró! ¡Eso es más sube y lo vi! ¡Toto el mundo me olvido! ¡Yo di otras que siempre! ¡Y lo que tratamos todos antes! ¡Toto el mundo se admiró! ¡Sí! ¡En la pasión del yo vi! ¡La pasión me impudió! y otras que siempre al fin no se atapará al fin no se atapará no hay la vuelta de tu querer con el final y me secará vamos Raquel al fin no se atapará al fin no se atapará no hay la vuelta de tu querer con el final y me secará a mí no es una sola Charly en algún momento todo se acaba así es pero vive y le cantamos como dice dice que cosa y si la Frank y le aumentó Pero más que recuerda ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Linda y mi cariño! ¡Chao! ¡Patricia López! ¡Mira y me deja no mirar! ¡¿Qué?! ¡Ay, me llueve ya no mirar! ¡Dice la vida! ¡Que destino y me gustó! ¡Que quererte también! ¡Eso! ¡Venga, vamos a ver! ¡Sí, no, pero! ¡Los pasitos premios de costadito, de costadito! ¡Ole, tercero, feña Correa! ¡Ole, tercero, feña Correa! ¡Una voltecita, otra voltecita! ¡Una voltecita, otra voltecita! ¡Y porque no son las varias! ¡Venís a los chicos! ¡Venís a los chicos! ¡Venís a los amaro! Cuando estuvisteis conmigo Cuando estuvisteis conmigo ¡Viene peinadito! ¡Ven un chacosito! ¡Chicas! ¡Ahora que te veo con vos! ¿Así? ¡Ahora que te veo con vos! ¡Venís a los chacos! ¡Danny y Daniel! ¿Cuándo van a cambiar, chicos? ¡Se lucha! ¡Se lucha! ¡Eso es genial! ¡Para la chileposa! ¡Eso es genial! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se cansaron, chicas! ¿Cómo nos vamos a cansar si recién estamos empezando? Dos cosas, Bea, vamos a contarle dos cosas. ¿Cuándo va a ser el aniversario de Peña Golondrina de Perú, por favor? 17 de septiembre, Coquito. Local, local, Bea, ¿qué local estamos? Nos vamos a Lima, nos vamos al local en Santa Clara, Álamos Junior. Los Álamos Junior, ya saben, en la misma carretera central. Mi madrina me va a poner en esta supercivilización del Perú. ¡Azum! Confirmado, confirmado, Flor Pileña. ¿Qué más? Esta es Vida Ávila, que siento sacanada. Es Vida Ávila, Flor Pileña, Iván, subiendo. Esto, mi reina, tienes que estar apuntada. Bella, ya estamos apuntados en el listo de poesías. Ahí vamos a estar. Y atención, Bella, la orquesta quiere comprometerte para el gran mega aniversario Bodas de Plata de la super sensación del Perú. Pronto, pronto. Cortito, chicos. Aquí, Jair. Aquí los apus, los apus también van a hacerse reciente. Vida Volatina del Perú y un cariño más. Bueno, y quiero contarte, en las Bodas de Plata estarán presentes los internacionales, hace Guayucachi, la Huaranchal y la Cardenera, sigue y sigue subiendo. Por supuesto, ahí estaremos junto a Bernabé Mincapoma, a Miflin Camayo y a esta plana titular de grandes maestros de la música. Ya saben. Charly, unas palabras, Charly Arias. Unas palabras. Unas palabras, acá, por todos, acá. Primeramente, a este cañón, a los chiquitas, a los chiquitas, a los chiquitas, a los chiquitas. Mis padres, los chiquitas, con la mano, los chiquitas, con los chiquitas, con los chiquitas. Primero, primeramente, les comprometo, que paga la super sensación, a los chiquitas, con los chiquitas. La viva, señores, la super sensación del 17, que empiezo de la prima, que los haga volumen. Charly, Charly, Charly. Contados con una fiesta más. Una fiesta más. Gracias, maestros. Lo prometido. 17 de septiembre. 17 de septiembre. El San Luis Ángel de Corotina. Confirmadísimo, y de todo por eso me eternamente agradecida. Estoy desde ayer, he amanecido en la plaza, como tú, que estaba ahí, esperando mi hora. Brindando con mi reina, Pacha. Me dice, aquí se paga, sí. Aquí se brinda. Y le vamos a cantar a mi familia de Caraguamayo. Eternamente agradecida a mí, maestro. Super sensación del Perú. Vamos a estar tres maravillosas orquestas. Una más. Una más. Super sensación del Perú. Maravillosos del centro. Y la orquesta para vender a Perú. Lo máximo, maestro. Tres orquestas maravillosas. Flor Pileña, Silvia Ávila y muchos artistas más. Y hay el estelar, nuestra bella Golondina. Por supuesto, muchas gracias por la conciencia. Vamos a hacer un concierto en vivo. Como en los momentos difíciles que nos tocó vivir en el 2020. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecido, bella, con toda la gente que me ha brindado el apoyo. Para mí es una bendición de Dios estar aquí. Y el día 17 estamos contigo. Ya comprometido. Gracias, gracias Coquito. Gracias a nuestra patrona Santa Rosita de Lima. Por llenarnos de sus bendiciones. Por este momento maravilloso de poder estar con todos ustedes. Y poderles cantar con mucho amor y cariño. ¿Dónde está mi mamita Carmen? Amarme. Salud, mamita Carmen. Salud. Salucha, salucha, mamita. Exapu, exapu de nuestra fiesta. Junto a Gonzalo Arias. Claro. Mamita de todo corazón. En el 2000, ¿verdad? Ahora cantamos, chicas. Yo quiero que canten con ustedes, conmigo. Al cielo quiero gritar, Cate, sigo queriendo. Por el cielo me contó el cielo, Cate, sigo queriendo. Y la vamos a cantar fuerte. ¿Cómo dice? Al cielo quiero gritar, Cate, sigo queriendo. 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 Cuando despierto, todos son los sueños. Cate, sigo queriendo. 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 Noiac, sigo queriendo. Que te pasa corazón Sácanos fuerza, no sufra, es en la pared Levántate corazón, sácanos fuerza, no sufra, es en la pared ¡Vamos! ¡Vamos a Dios a mano! ¡Hora! ¡Dónde está Muriel! ¡El sapo nos vive y se mueve! ¡Para mi reina Pacha! ¡Salucha, salucha! ¡La única reina! ¡Reina! ¡Hoy estamos aquí! ¡Mañana donde será nuestro destino! ¡Salucha, salucha! ¡Por eso me va y me gozo como artista, súper sensación! ¡Como dicen las chicas, ¿eh? ¡Eric Arnold! ¡Salucha! ¡Vamos ahí junto, el ruido increíble! ¡Eso dice! ¡Me siento muy sola! ¡Me duele mucho el alma! ¡Me siento en la vida! ¡Sé, perdón! ¡Como lo era el corazón! ¡Como dicen las chicas! ¡Me duele mucho el alma! 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 ¡Se fue en la vida! ¡Como lo era el corazón! ¡Que aquí en la vida! ¡Que busque el destino! ¡Que ahora nos preparan! ¡Que ahora nos preparan! La vida es así, solas hemos venido a este mundo Me siento muy sola, pero con el cariño y el amor de mi familia de Caruamayo Salguchas, salguchas Como dice mi reina, como dice Tómame las manos, abrázame fuerte, no me dejes morir amor Quiero escuchar tu voz, quiero sentir tu aliento, ahora que todo se acabó Tómame las manos, abrázame fuerte, no me dejes morir amor Quiero escuchar tu voz, quiero sentir tu aliento, ahora que todo se acabó Super sensación del Perú ¿Qué será la vida de Fred? Silvia Correa, cortame la luz pero menos el agua Nuestra vitamina chicas, de la A a la Z Claro que sí O no, evicóndor Con esto te sanas Con esto te sanas Un saludo para Silvia Correa, la sondería más codiciada de Caruamayo Un saludo para Fred, ¿dónde está Fred? Fred es como el padre de la casa, él cuida todo, todo, todo Unas palabras públicamente, acá nos viene la super sensación, que es el aniversario Ya, yo le prometo, a los alzas le voy a un cacho Paso el aniversario Ok, super sensación, hay un cariño de Fred de Charly para ustedes Y la viva, la viva, para la super sensación del Perú Contra el antiguo Charly Qué manera, qué manera Charly Me comprometo Hay que darle el micrófono a Reina porque si no se va a seguir comprometiendo No, por favor Reina Yo no me comprometo nada Comprometo con tu esposo No, 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 yo amaré En esta mañana, ¿no? Como dice, primeramente dar gracias a nuestro señor Y a mamá Pancho Santa Rosa Como dice, después de cuatro años Estamos cumpliendo esta fiesta Tres años 2020 a 2023 Y acá Les agradezco bastante A la familia Arias Correa Están conmigo Con mi esposo Y a mi cuñada María Arias Amaro Y a mi hermano Mario Corrano Que le estiman bastante a mi esposo Maya Tú las Tú las Tú les has hecho realidad a tu hermano Para su cumpleaños Y a Bella Bolondrina Claro Lo has cumplido Gracias cuñada Todo el día Todo el día Está contratada Todo el día Todo el día está la Bella Bolondrina Con la familia Arias Correa El aplauso por favor ¿Dónde está Mario? Mari Un aplauso para Mario Para Mari El sapo de nuestra fiesta Ahí está Mario Ahí está Mario La fiesta todavía no termina No termina Diciendo Está empezando Está empezando Nos vamos hasta el 4 de septiembre Nos vamos al 4 de septiembre Gracias Muchísimas gracias A toda la familia Presente A la familia Arias Correa Y a todos mis amigos A familiares Y a sus amigos de mi esposo Que están presentes aquí Muchísimas gracias Gracias, gracias Listo Comprometidos Siempre Con el amor y el cariño Vamos ahí Bella Bolondrina Continúa en el escenario Vamos a seguir cantando Por favor Ahora sí Ahora sí chicas ¿Preparadas? Para mover todo un cuerpecito Claro Como tiene que ser Porque nosotros las mujeres Hasta la muerte ¿O no chicas? Nosotros somos como polistela Aunque pasen dos años No importa Aguantamos de día De noche De madrugada Hacemos horas extras Obviamente que sí ¿Sí o no chicas? Arriba las mujeres ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Todas las chicas solteras Las que no se han casado Pues se casan Chicas Sí Las que han quedado solteras Por algún motivo Arriba las solteras Pero las chicas solteras Pero nunca solas Obvio Obvio Así como Patricia López Maestro Supersensación del Perú ¿Cuánto guste? Aquí Patti López 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 ¿Ah? Bien Compórtate Patti La gente es como catar No como un caruabail No, 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 no Última vida de soltera Entonces Oiga Eso Yo quiero ver a todas las chicas solteras Y las solteras Es real Una mano para arriba Todos los solteros Y esto dice Y una mano para arriba Esa bandecita Y otra bandecita Y en el escenario Madrina del pat panicelada Medina amandita Alcés Marigela Drin Falcés Alcés No estoy por ti, le costé una y brota por llorar por su amor, si el amor es así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dicen las chicas, ah? Mis amigas que dicen, oh sí, no estoy a ver, hasta mi madresita, ¿cómo llora el verme así? Dejo una mamita, algún día lo quitan, debo hacer una idiota de llorarte y de amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Esa lucha, esa lucha, claro, y obviamente que sí, para nuestras gemelas, Dani, Daniel, arriba las chinas solteras. De costadito, de costadito, ven, de costadito, de costadito, es bien rico, claro, como tú comprendes. Debo ser una idiota de llorar por tu amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mario Correa, a ver, ¿qué dice? ¿Me escuchas? Mario. Gregoriana. Mis amigas que dicen, oh sí, no estoy a ver, hasta mi madresita, ¿cómo llora el verme así? Debo una mamita, algún día lo quitan, debo hacer una idiota, debo hacer una idiota y llorar por su amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. No te hagas al tonto, yo no soy vergüenza Mirate al destino, no estás acabando Mirate al destino, las siete amigas No te hagas al tonto, yo no soy vergüenza No te hagas al tonto, yo no soy vergüenza Mirate al destino, no estás acabando Mirate al destino, las amigas Estás como el árbol de cementerio Haciendo sombra a tu muerto en tu vida ¿Dónde está mi familia, Cargo Amayo? Salucha, salucha, Cargo Amayo Muévete, muévete, muévete Como a mí me gusta Y como a mí me gusta las chicas ¡Vamos! Lo cantamos todos, ¿eh? Ayer se ha ido lejos de aquí No ha valorado lo que te pedí Mi cariño, tanto amor Cual ha tracido mi gran error ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¿Qué dice la escucha? Ayer se ha ido lejos de aquí No ha valorado lo que te pedí Mi cariño, tanto amor Cual ha tracido mi gran error Chica, no llama Él no me llama No llama No tiene salvo No tiene salvo No la ha recargado, oiga, no la ha recargado No llama Chicas, ¿qué dice? De todo Él no me llama Ya es, concurre No llama Se dice, chicas Que está con la chamba Bueno, pues, ¿cómo vas a decir eso? Toda la vida. ¿Por qué no llamas, bandido? ¿Hay señal en el demonio o no? Claro que sí. ¡Ay, señal! ¡Gregorio, llama en el cielo! ¡Ay, señal, chica! ¡Que me cuida a tu familia, Gregorio! ¡Llama, por favor! ¡Llama, Gustavo! ¡Llama! ¡Llama, Gustavo! ¡Llama, profesor! ¡Ay, señal, chica! ¡No te amas! ¡Vamos! ¡No te amas! ¿Por qué no te amas? ¡No te amas! ¡Ay, señal, chica! ¡No te amas! ¡Ay, no te amas! ¡Por qué no te amas! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡Juntavo! ¡Está cansando! ¡Ay, qué bonito! ¡Toda la vida! ¡Eso! ¡Lo que enseña, por favor! ¡Ya es la vocación! ¡Un poquito! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Ya, pues! ¡Eso! ¡Corpito, Córdoba! ¡Un abrazo para Corpito! ¡Para Alex Córdoba! ¡Eso! ¡Lo levantamos! ¡Ahí lo levantamos! ¡Juntavo! ¡Eso! ¡ breast lit! ¡Eso! ¡Bruno! ¡Eso! ¡Seria! ¡Lo levantamos! ¡Eso! ¡Itroera! ¡Díselo! 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 ¡Cantámos chicas, cómo dice! ¡Cantámos! ¡Cantámos, chicas! Ya se marchó Te cuanta yo Te cuanta yo Canta yo De dos en dos Y Chavito Sufra Correa de Llama ¿Pero que se vaya muy bien acá? ¿Pero que se vaya muy bien acá? ¡Salud a los papayos! ¡Losva! ¡Mario de la Guardia! ¡Losva de los Estados Unidos! ¡Ya se marchó! ¡Todos! ¡Ya se marchó! ¡Estoy para mí! ¡Raúl! ¡Estoy para mí! ¡Losva de los Estados Unidos! ¡Lo son losjuices de Dios! ¡Estoy para mí! ¡Estoy para mí! ¡Ya se marchó Oveya! ¡Ya se mueve! ¡No dejó en la casa! ¡No dejó la Campinas de la Campinas! ¡¿Los vamos?! ¡No dejaron ustedes! ¡Qué lugar que se vaya Emma! ¿Qué lugar de ella canta en la relief war? Díselo. Ya no quiero verlo mal, ya no quiero verlo mal. ¡Aquí está el vino de Perú! ¡Nadie, como la de Correa! ¡Ole, como la de Correa! ¡No estamos atenticando para tuvierla madresita que no te lleve el camino! ¡Eso! Y para todos los venidos, los venidos, los venidos, los venidos, los venidos! ¡Y bien suena suena! ¡Salud! Y atención por favor, quiero anunciarles que vamos a interpretar el Huayno Peña. ¡Vamos a cantar junto a siempre y en Perú el Huayno!